¡Gracias! 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 Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche en tu fidelidad, esperemos dar gracias al Señor, y tocar para tu monte lo altísimo. Por la mañana tu misericordia, y de noche en tu fidelidad. Por la paz de diez fuerzas y la unes, sobre arte Dios destinará. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi jubilosa sobra de tus manos. ¡Qué magra y magra son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus destinos! El ignorante no nos entiende, ni el vencido se da cuenta. Aunque terminen como hierba a los malvados, y por estar los malhechones, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exenso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, feliz serán, los malhechones serán disfrazados. Pero a mí me da la fuerza de un búfalo, y me un gestón aceite nuevo. Y me da la fuerza de un búfalo, y me da la fuerza de un búfalo. En la belleza te va dando frutos, y estará lo sano y tronoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe nada. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, con los signos de los signos, amén. Por la mañana, turnarán tu Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad, dad gloria a nuestro Dios. Escucha, cielos, y hablaré, oye en tierra los dichos de mi boca. Decida como lluvia mi doctrina, y desvile como rocino mi palabra. Como yo brinda sobre la hierba, como seremos sobre ese ser. Hoy a proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios bien sin maldad, es justo y recto. Hijos de generados, se portaron mal por él, generación malvada y pervertida. Amás y le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es en tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. A cuerdas de Dios días remotos, considera las sedades preferidas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo diga. La porción del Señor fue su pueblo. 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 Haz que Dios fue su pueblo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de María la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud, de alma y cuerpo. Vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura, y esperanza nuestra. La bendición de Dios Todopoderoso, salve, oh Reina, y el Sonido Todopoderoso, Vuelve a nosotros, Jesús tu amor, mi Señor y gloria a tu. Y después de este cielo, muestra a nosotros Jesús, el humo del quinto de tu vientre. Oh, que mente, oh, pía, oh, dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Palabra de Dios Señor, vuelve tus ojos a nosotros Escúchanos, pastor de Israel Que guías a José como un rebaño Tú que estás rodeado de carruvenes Manifístate ante la ruina de Efraín Benjamín y Veneces Despierta tu poder y ven a salvarnos Señor, vuelve tus ojos a nosotros Señor Dios de los ejércitos Hasta cuando seguirás airado y sordo A las plegarias de tu pueblo Nos has dado llanto por comida Lágrimas en abundancia Somos la burla de nuestros vecinos En los berrer de cuantos nos rodean Señor, vuelve tus ojos a nosotros Amén ¡Gracias por ver el video! 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 de la unidad plena y visible de todos los que seguimos a Cristo. Para esto, los papas nos dicen, no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos, hacen falta gestos concretos que entren en los corazones y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el presupuesto de todo progreso en el camino del ecumenismo. Por tanto, mis hermanos, el ecumenismo no es una elección opcional, sino un deber sagrado. Naturalmente, el ecumenismo no es sinónimo ni de humanismo ingenuo, ni de relativismo eclesiológico. Se apoya en la firme conciencia que la Iglesia Católica tiene de sí mismo y en los principios católicos de los que nos habla el decreto sobre la unidad de los cristianos. Dios, Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de saberlo amar, haciendo nuestra sumisión, la que le confió a su Hijo Jesús, y de saber amar a nuestro prójimo, no sólo para hablarle de Dios, sino para manifestárselo desde una vida convertida en un signo del amor, de la misericordia y de la cercanía de Dios para todos los hombres con quienes a diario nos encontremos. Así sea. Que nuestras voces y nuestros corazones se unan, hermanos, a la oración de todos los cristianos separados para pedir a Dios que pronto no haya en su Iglesia más que un solo rebaño y un solo pastor. A cada una de estas peticiones vamos a decir, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por el Papa Francisco y sus hermanos, los obispos de todo el mundo, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia Católica, para que vivan siempre en comunión de amor con los cristianos separados, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por los obispos, por los presbíteros y diáconos de las Iglesias de Oriente, por los pastores de las comuniones protestantes, para que guíen también ellas su rebaño con desinterés y firmeza hacia la unidad en la verdad, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por los responsables de la justicia social y de la unión de las naciones en la paz, para que con la ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de comprensión que los consuelen, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por nosotros y por los miembros de Interjet, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo tipo de sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan como nosotros, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos, por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Dios trino, siguiendo el ejemplo de Jesús, haznos testigos de tu amor. Concédenos ser instrumentos de justicia, paz y solidaridad. Que tu Espíritu nos lleve a realizar actos concretos que conduzcan a la unidad. Que los muros se conviertan en puentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Erezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de no. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y con tu Espíritu. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! y bendito el fruto de tu fiel. Gloria al Padre inmenso Creador, y al Hijo que es Cristo el Señor, y al Espíritu Santo que es amor, ahora y siempre con los filhos. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu fiel. 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 Oremos. Infúndenos Señor tu espíritu de caridad, para que por la eficacia de este sacrificio, hagas que cuantos creemos en ti, vivamos concordes en un mismo amor, Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes aquí reunidos, tengo la intención de bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos vienen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permiten sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Vuelve tu mirada, Señor, hacia este pueblo que implora tu misericordia, para que quienes han puesto su confianza en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.